Para lo que es este día jueves que se va a mantener con buen tiempo, con un poco más de nubosidad de lo que veníamos manteniendo en días anteriores. Un cielo que estará entre parcialmente nublado o anublado. Fría en la mañana, arrancamos con una mínima que estará entre los 8 o 9 grados y una máxima de 18. Hay un pequeño retroceso en la temperatura máxima con respecto al día de ayer con vientos que van a estar soplando leves a moderados del sector sur a sudeste. Pasamos a ver ahora el pronóstico extendido, hablamos del día viernes, que seguirá con buenas condiciones de tiempo por el momento. Si es lo que es, se va a mantener mayormente nublado. Algunos modelos van indicando cierta inestabilidad para el día viernes, con una mínima que se ubicará en los 9 grados y una máxima de 18. Vientos leves a moderados del sector sur. Sábado, que van a tener un poquito menos de nubosidad, sino entre algo a parcialmente nulado. Ambiente frío nuevamente en la mañana, desciende un poquito más la temperatura, mínima de 5, máxima de 16 grados, con vientos leves del sector sureste. Domingo, cerramos el fin de semana con buen tiempo, con cielo, con poca nubosidad para este día. Mínima de 5, máxima de 17 grados, vientos leves a moderados del sector este. Mínima de 5, máxima de 17 grados, vientos leves a moderados del sector, vientos leves a moderados del sector, vientos leves a moderados del sector.